¿Qué te pasó que no le abriste la ventanilla del auto a Tinelli? ¿Cómo fue eso? Yo no lo vi, pero me contaron. Yo estaba de Carmen, viste que yo la imito a Carmen. Yo estaba caracterizando a Carmen Barbieri y estaba ahí peleando con Jaina La Torre y con Moria Kazani. Y justo llegó él en el momento... Pero estábamos ahí tipo trenzadas con Moria... Pero Moria sabe jugar muy bien el juego. Y bueno, justo en ese momento llega él, porque ese día nos veíamos y yo le dije que venga. Y bueno, como él siempre llega muy temprano, yo le digo en un horario, él llega una hora antes. Es hiper puntual. ¿Ah, sí? Sí, es muy puntual. Muy puntual. Muy puntual. Entonces, nada, ni bien lo vieron, se tiraron la gente encima y los camarógrafos. Entonces empezó a correr el rumor y Marcelo, como se entró, dijo, esto no me lo pierdo y se fue allá. Tiró los cables, viste que Marcelo tira cables. Sí, 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 sí. ¿Le bajaste la ventanilla o no? A ver, yo... A ver, el punto es el siguiente. ¿Qué me dicen, chicos? Ah, se le bajó, se le bajó. Un poquito, sí, le bajó y metí al micrófono y... Ah... A ver, yo le cuento, Mirta. Yo había arreglado con Fátima que la pasaba a buscar. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Yo estaba con uno de mis mejores amigos, estábamos en la puerta esperando. Sí. Y yo, como era tarde, creí que no iba a pasar nada. Claro. Y empezaron a pedirme selfie, selfie, selfie. Y la gente paraba y se puso peligrosa. La situación, la gente de seguridad me dice, ¿por qué no ingresas? Entonces, ingresé. Pero me parece que yo no tenía por qué tener ningún tipo de rol ahí, porque yo estaba yendo a buscar a mi novia. O sea, la realidad es esa. Sí, pero vos eras el novio, querido. El novio es el personaje más importante de la Argentina en este momento. No, pero... Este no lo dice. Sí, pero ¿sabe lo que pasa, Mirta? Yo no puedo estar invadiendo el espacio de ella. No corresponde. Pero vos tenés que entender que entras a un ambiente que es desconocido para vos. Y es que es muy especial, ¿eh? El ambiente artístico es muy, muy especial. A ver, lo que yo le digo es que no corresponde que yo invada el espacio. Pero hubiera bajado un poquito. ¿Qué te hubiera costado bajarlo un poquito? ¿Le viste la mano o no? No, sí, yo lo saludé por lo menos. Ah, bueno. Por lo menos lo saludé. No es que fui grosero. O sea, lo saludé, pero me pareció que no correspondía que yo entrara y tomara un lugar en ese momento cuando mi novia está trabajando. ¿Y vos qué hiciste? ¿Estabas ahí vos? Yo estaba en personaje caracterizada de Carmen. De Carmen. Entonces, bueno, claro, Marcelo jugaba con Fátima Carmen y yo no me tengo que salir del personaje porque justamente le saco la nariz al payaso. Sí, sí, lógico. Y claro, entonces, pero tengo que hacer un guiño al mismo tiempo. Entonces, bueno, es un juego que, viste, está buenísimo. Me encanta porque la adrenalina ya a full. Sí, lo haces muy bien a Carmen, lo haces muy bien. ¿Vos sabés que Carmen después me dejó un mensaje que estaba re contenta, que me ama y que me quiere regalar vestuario, que tenga ropa de ella, zapatos y cosas? La hace perfecta. Está pero feliz con la invitación. Hace un poquito de cara. Cómo me ven. Me encanta siempre volver al primer programa porque soy una artista, porque soy hija de artistas, como Mirta, que tiene las hijas y los nietos y todos son artistas. Cómo me ven. Y Fátima va a seguir siendo artista, ¿eh? Aunque sea primera dama, será la mejor artista del mundo. ¡Fácil! 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 ¡Fácil!